Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta inauguración del curso de la Bolsa de Secretarios que vamos a realizar. Lo primero que tengo que señalar es que el compromiso de la Junta de Castilla y León con nuestro medio rural se expresa de diversas formas y una de ellas es precisamente con la conformación de una bolsa de funcionarios interinos que puedan asistir a nuestros alcaldes. Por tanto, el que tengamos secretarios de ayuntamiento, en este caso interinos, es fundamental en una comunidad autónoma con 2.248 municipios. Es una competencia que corresponde a la Administración General del Estado y que, como no está suficientemente dotado a través de las correspondientes ofertas de empleo público, nos obliga a que desde la Junta de Castilla y León establezcamos un mecanismo que permita tener una bolsa de secretarios. Bolsa de secretarios de la cual van a poder ir tirando, si vale la expresión, todos y cada uno de los alcaldes de nuestra comunidad autónoma en el caso de que se produzca una vacante. Por tanto, la primera de las finalidades de esta bolsa es la de la agilidad a la hora de poder tener esos secretarios disponibles en el caso de que se produzca la vacante. Pero no basta con eso, sino que necesitamos personas verdaderamente formadas para poder ejercer una función que es una función esencial y fundamental en la vida administrativa de nuestros municipios y muy especialmente de los pueblos pequeños. Por tanto, hemos habitado un mecanismo que nos permite, en primer lugar, dar una formación presencial que arranca hoy precisamente, una formación presencial de 100 horas y que estamos impartiendo en las nueve provincias de la comunidad. Arrancamos hoy y vamos a estar hasta el mes de junio impartiendo esas 100 horas presenciales que se van a complementar también con un curso online. Todo ello va a derivar en la debida formación que vamos a comprobar a través de la realización de una prueba en el mes de junio para ya conformar definitivamente la bolsa de secretarios. Así que quiero hacerles una reflexión que me parece importante en relación a la función que realizan los secretarios en nuestros ayuntamientos. Piensen ustedes que en estos 2.248 municipios, en muchos de ellos, en la mayoría de ellos, el 76% tiene menos de 1.000 habitantes, el alcalde o el candidato alcalde es una persona, un vecino del municipio que no está familiarizado con las cuestiones administrativas, sino que es una persona que tiene otra profesión, en muchos casos vinculado a la agricultura o a la ganadería en cualquiera de nuestros pueblos. Ese alcalde necesita necesariamente de alguien que le asista desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la legalidad, de las acciones que se vienen realizando en el devenir diario del municipio. Por tanto, para que haya alcaldes, necesitamos que haya secretarios, porque si no, nuestros alcaldes, nuestros candidatos a alcaldes, nuestros candidatos a concejales, se lo pensarán. De ahí la relevancia de una profesión y de una función a la hora de que el sistema democrático funcione. Y de esto, bueno, pues se puede inferir la preocupación del gobierno de Alfonso Fernández Mañuco para que esté suficientemente dotado nuestros municipios de los correspondientes secretarios que colaboran y auxilian con todos y cada uno de los alcaldes de los mismos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.